Muchos hoy piensan, yo lo digo, estos individuos que han venido de fuera, que están en situación irregular, que se marchen de la ciudad, que ha venido a robar, a delinquir y a hacer la vida imposible, que no es racismo, no los queremos en Badalona, que es minoría pero que hace mucho daño. Le enseñamos su última creación, este cartel en el que presume de estar limpiando Badalona. Aquí no nos estamos refiriendo para nada en la inmigración, nos estamos refiriendo exclusivamente a espacios degradados, delincuencia. Xavier García Albiol recibe a la sexta columna tras haber sido desalojado del ayuntamiento. Se han unido contra él, Badalona en común, PSC, Esquerra e Iniciativa per Cataluña. Albiol sostiene que no es legítimo. Pues no es legítimo que gobiernen aquellos que han sacado la mitad de concejales, que se junten cuatro o cinco. Te tienes que poner más banco. Pero si ya no soy el alcalde. La gente no lo entiende. Gracias.